Me miras diferente Me abrajas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú El rato de siempre tan predecible Ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre y no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Dí lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú Libre todo el siempre tan repetido Ya no scriptures No 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 El No 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 Todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre y no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual